Bueno, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. No iba a conectarme antes porque estaba, ya te digo, sí, o sea, tenía conexión en la computadora, pero el Teams no me abrió el calendario. En fin, aquí estamos, chicos. Mil disculpas, ya les digo el retraso. Déjenme, ¿cómo es esto? Compartirles la pantalla. ¿Dónde está la clase de orgánica? Vamos ahí, eso. Quedó ayer planteada una pregunta, déjame ver si, aquí está. De las que me hicieron ayer, no me vayan a hacer ahora más preguntas, ya volvemos a abrir este espacio en la, en la, al final de la clase de hoy día. Alguien me, alguien me preguntó ayer, ¿qué haremos las siguientes dos semanas de clase? Pues básicamente terminar el sílabo, básicamente terminar el sílabo, hoy día empezamos ya con el siguiente tema ya, de lo que es plaguicidas, tensoactivos, surfactantes, y pues la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana, tenemos la siguiente masterclass. Y ya con la masterclass terminamos, el miércoles de la próxima semana, solo quedándoles pendientes a ustedes el trabajo del jabón, que es para el 29, y ya con eso está finalizado el tema. Entonces, con esto ya quería dar por solucionada esta pregunta final que me hicieron ayer, que no avancé a responder, ¿vale? Entonces, eso chicos, vamos a la ola virtual para registrar asistencia, no se olviden por favor de eso. Orgánica 2, eso, bien, 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 bien. Eso, asistencia orgánica 2, esa bonificación en casa, correcto, y hoy empezamos, ya les digo, este nuevo tema, que ya es el tema final de la materia, que es tensoactivos, inicio, intro, introducción, tensoactivos, surfactantes. Sulfactantes y plaguicidas. Que ya con esto, ay no, tensoactivos, surfactantes y tensoactivos como que vendrían a ser palabras sinónimas. Tensoactivos, detergentes, detergentes y plaguicidas, ¿vale? Entonces, ya sí, ya te digo, la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, tenemos la tercera y última masterclass. Entonces, nos va a acompañar un ingeniero químico que ha hecho su desarrollo de vida profesional dentro de lo que es la industria de estas sustancias, de los surfactantes, de los polímeros, no de los polímeros, de los surfactantes, de los productos químicos de desinfección. Entonces, él nos va a acompañar la próxima semana, ¿sí? Bien, y hoy día empezamos con esto, surfactivos y plaguicidas, que ya es nuestra última unidad. En estos días, eso quiero decirles que voy a acabarles de preparar, bueno, de compilar la información de todas las presentaciones que han visto antes, desde los carbohidratos, DNA, RNA, biopolímeros, lípidos, etcétera, proteínas, y ya se las cuelgo en el aula virtual para que la tengan, ¿de acuerdo? Y esta presentación va a ser prácticamente la última que avancen a tener, ¿sí? Está todavía en construcción esta para la parte final, así que veamos, yo pensaría que sí, sí la van a disponer, esperemos que sí para el día del examen. No tenemos fecha todavía del examen, ¿no? Sí, porque suelen mandar desde la facultad los horarios de los exámenes y todavía no me ha llegado a mí absolutamente nada. Ya. Bien. Eso. Se puede ver a pantalla, ¿no? Ya, lo que sí les digo, chicos, estoy esperando un delivery, que me traigan algo de las compras que hice para la casa, y pues lastimosamente quedaron a, quedaron en llegar más o menos por estas horas. Yo esperaba que lleguen antes de las dos, no llegaron, entonces seguro, bueno, no lo sé, capaz que no llegan en estos, en estos momentos. Pero bueno, si es que llegan, pues, me tendré que ausentar unos, unos, ¿qué? Tres, cuatro minutos, recibo las cosas y ya regreso a clase, ¿de acuerdo? Bien. Tensativos y plaguicidas, muchachos. Lecturas. Ya con esto de las lecturas, como te digo, el contenido, la información, o sea, lo que debes conocer, lo que debes manejar, siempre están en las fuentes de bibliografía que les coloco yo a ustedes. Las diapositivas simplemente son una guía que me apoyan a mí y a ustedes a poder hacer estas sesiones, estas sesiones virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, si es que quieres saber más al respecto de esto, te interesó el tema, quieres tener una buena preparación, llamémoslo así, de esta parte, pues, las lecturas, ¿de acuerdo? Si te quedas solo con lo que ves en las diapositivas, mal, porque las diapositivas es el resumen del resumen del resumen que terminé haciendo yo para poderles dar la clase, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se te queden partes colgadas por ahí, ¿no es cierto? Siempre he dicho esto, en todas las unidades, en todos los capítulos, pues, acude directamente, ¿no es cierto?, a los libros, ¿vale? Bien, entonces, para poder hablar de lo que son lípidos, de lo que son estos tensoactivos, para poder hablar de los detergentes y todos estos componentes químicos que están ahí en relación los unos con los otros, pues, tenemos que empezar hablando de el principal compuesto químico, conocido como jabón, ¿sí? Esto se conoce desde hace muchísimo tiempo atrás, chicos, o sea, esto es de las primeras cosas interesantes en la química que apareció en la era de que existe el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, se conocía una pasta de lavado, ojo, no llamada jabón, porque la palabra jabón, la palabra saponificación, son términos que se fueron acuñando, mientras esta, llamémosla entre comillas, tecnología, pues, se fue distribuyendo en el imperio romano y después en la baja edad media, ¿de acuerdo? Es decir que los mesopotamios, 2.500 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Pues, no le llamaban jabón, no le llamaban reacción de saponificación, sino simplemente, pues, era una pasta de lavado, ¿sí? Que se obtenía, pues, mezclando grasas, animales, que es la única fuente, por supuesto, ¿verdad? Y cenizas, cenizas no de todos los árboles, sino de una especie especial de árboles, de los cuales estas cenizas tenían características alcalinas, ¿sí? Evidentemente, no todas las cenizas de los árboles generan una ceniza alcalina, y si no hay ceniza alcalina, como ya sabemos ahora, ¿verdad? Pues, si no hay esa alcalinidad, y lo vas a descubrir tú en casa, si no hay esa alcalinidad, pues, definitivamente jabón no tienes, ¿vale? Entonces, la primera receta de esta pasta de lavado, ya te digo, documentada, está en Mesopotamia, 2.500 años antes de Cristo, y esto era considerado como un arte. Nada que, o sea, nada que ver con las ideas que tenemos ahora, en el siglo XXI, de que hay una industria por detrás, de que hay maquinaria, de que hay gente especializada haciendo jabón, no, nada que ver. En los documentos históricos de esta ciencia de los detergentes, de los jabones, pues, ay, que no se lo duco, ¿qué es esto? Bueno, en la ciencia de esto de los jabones y todo el tema, lo que hacían es ir llevando a las personas que querían aprender de este arte de ciudad en ciudad para ver cómo se lograban fabricar estas pastas de lavado. Fíjate que lo más utilizado, lo más utilizado para lavar las prendas y lavarse el cuerpo, el cabello, etcétera, ha sido el agua. Sí, agua. Agua corriente, agua estancada, agua fría, agua caliente, agua de mar, agua de río, agua de pozo. Con todas esas formas del agua es lo que se empezaron a hacer los primeros, digamos, procesos de lavado, ¿sí? Y claro, ya descubrían con el agua en distintas, distintas cantidades y propiedades, sea agua dura o no dura, nosotros le llamamos agua dura o no dura, antes era, pues, agua de pozo, agua corriente, en el cual, pues, tenías distintas, distintas durezas, que lo sabemos ahora, ellos no lo sabían, pues, podían hacer el lavado, el lavado y la limpieza, ¿de acuerdo? Incluso, si revisas documentos históricos, si te llama la historia, la isla, si te llama la atención la historia de la ciencia, pues, verás que en el Imperio Romano la gente estaba dividida entre los que querían usar estas pastas de lavado, llamémosles jabón, en términos generales, para lenguaje actual, ¿sí? Y las personas que no, que no. Es en la parte cosmética del cuidado de las mujeres, del cutis, etcétera, donde se fue introduciendo poco a poco el uso de estas cosas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que llegar hasta el siglo XIX, chicos, hasta el siglo XIX, cuando aparecen estos dos procesos, el proceso LeBlanc, que es el primero, y luego el proceso Solvay, ¿de acuerdo? ¿por qué el proceso Solvay sustituyó al proceso LeBlanc? Básicamente por contaminación, el proceso LeBlanc, súper contaminante, y fíjate, ya para el siglo XIX, que se está hablando de contaminación, madre del amor hermoso, o sea, que eso contaminaba, que es un gusto, ¿sí? ¿cómo es esto? Súper sencillo, es obtener carbonato de sodio, es obtener carbonato de sodio a partir de, pues, de cal, de óxido de sodio, ¿sí? Y, pues, de, ay, perdón, de óxido de calcio, y, pues, de aquí se deriva lo que son las sosa, es decir, el hidróxido de sodio, que ya es muy común, ¿no es cierto? Que ahora ustedes lo van a utilizar en la práctica del laboratorio, el hidróxido de sodio, en forma de sello rojo, en la forma de las lentejuelas estas blancas, ¿cierto? Entonces, estos dos procesos marcaron el antes y el después, porque el instante en que ya tenemos hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Obtenido de manera industrial, es decir, muchas cantidades por hora, pues, era obvio que lo que venía después, ¿no es cierto? Es la, es la, ¿ya llegó? Ya, listo. Es la, ¿cómo es esto? La producción en masa y en volumen absoluto, ¿no es cierto? De la, de los jabones, ¿de acuerdo? Y todas las cosas que hablamos de jabones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la historia fundamental. Vale. Bien, cuando nosotros, cuando, o sea, ¿qué es lo que se te viene a ti a la cabeza? Me gustaría saberlo. Cuando yo te digo, cuando escuchas la palabra jabón, la palabra jabón, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Un sinónimo podrá ser detergente, pero, ya vamos a ver que hay diferencias entre el uno y el otro, ¿no? Pero, partamos de esta palabra, jabón. ¿Qué es lo que les viene a ustedes a la cabeza, chicos, con esto de la palabra jabón? Cuéntenme. ¿Qué idea les viene? Lo primero, pueden levantar la mano o hablar libremente. ¿Qué es lo primerito que les viene a la cabeza con esto de la palabra jabón? Limpieza. Ya, ¿qué más? ¿Qué tipo? ¿Cuántos, cuántos jabones conocen ustedes? ¿O cuántos jabones han usado? Hay muchos a nivel de mercado. ¿Cuántos tienes de la casa? A ver, Dennis, Diana, de los jabones que tienen en el día a día, ¿cuántos tienes de la casa? Tengo Jolie, Protex. No, no, esos son marcas, no, no, esos son marcas de jabones, no, no nos interesa la marca de jabones. Ajá, ¿qué tipos de jabones tienes en casa? Bueno, para el cuidado facial y para las manos y para lavar la ropa. Ya, ¿alguien más que quiera decirme qué otros jabones tienen en casa? Jabón de coche, jabón de afeitar. Jabón de, jabón para el auto, ¿no es cierto? Jabón de afeitar, ¿ya? ¿Qué más? Que puedan complementar la lista que van haciendo. Para mascotas. Jabón para el perro, ¿no es cierto? ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El jabón de, para los platos. El jabón para los platos, correcto, sí. Pueden ver la diferencia del uno con el otro. Jabón de platos, jabón de manos. ¿Por qué no te lavas las manos con el jabón de platos, por ejemplo? O sea, ¿por qué no llevas un poco de lava a la, a tu ducha? ¿O por qué no le lavas al perro con el shampoo que te lavas tú? ¿O por qué no lavas el auto con el jabón de la ropa? Si todos son jabones. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me lavo las manos con el jabón de la ropa, se me parten así, a veces, las manos. es decir, que el efecto de detergencia es súper alto, es decir, jabón disolver las grasas y te disuelve todas las grasas de las manos, ¿no? Y la piel se queda completamente desprotegida y es lo que ahí se empieza a resecar. Ya. ¿Por qué no le va al mercado con el detergente de la ropa, chicos? Con el deja. Perdón que, perdón que utilice, déjenme apagar esta cosa a que la gente ya. Cuéntenme. ¿Qué pasaría si al auto le pones un poco, le pones agua y deja y le lavas y lavas el carro con el deja? Sabe blanquearse feísimo la pintura del carro, en especial si es la pintura cromada o metálica sea daño horrible. Ándale, se empieza a dañar, ¿no es cierto? Y eso es química, química detrás de la sonrisa de cada uno, pues claro. ¿Por qué se empieza a dañar? Por la química y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, ¿sí? Bueno, en estas clases porque no solo va a ser hoy día. Entonces, fíjate, los primeros que nosotros deberíamos, ¿cómo es de esto? Poner en nuestra lista son los jabones del llamado tocador. Jabón para la mano, jabón para la cara, jabón para el cuerpo, rins, no, rinses, rinses no son jabones, jabón para niño, jabón de pH neutro, jabón íntimo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Incluido de esos jabones especiales que podrían tener o no, pues, productos químicos dermatológicos para ciertas afecciones de la piel, la primera cosa, ¿de acuerdo? luego tenemos que ponerles en otra categoría, listo chicos, está aquí, está aquí el delivery, denme, ya les digo, tres, cuatro minutos, lo retiro y regreso, así que por favor, no se desconecten. no se desconecten. Gracias. 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 Ya, chicos, gracias. ¿Están ahí todavía o ya se me quedaron dormidos? Es cierto, señor, todavía. Sí. Un segundito, ya me lavé las manos ahora, el alcohol gel, para poder toparme otra vez la mascarilla. Ya. Uf. ¿Dónde estábamos? Ah, clasificando los jabones en los famosos jabones duros. ¿Qué jabones podrían decirme ustedes que son jabones duros? De los ejemplos que me dieron antes. El de lavar platos y la ropa. El de lavar platos es un jabón duro, el lavar la ropa es un jabón duro. ¿Qué más? Sí. El detergente, ¿no es cierto? Son jabones duros, ¿vale? Muy bien. Más jabones. ¿Jabones o cremas de afeitar? Creo que esto, bueno, ya. Aquí no hay mucho, no hay mucho que darle la vuelta. Jabones blandos, ¿sí? Y jabones líquidos. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un jabón blando, que no sea un jabón especial de tocador. Estos jabones blandos se los venden a los mecánicos. Si es que tú has visto alguna vez, o has trabajado en una mecánica, o tienes una persona... O te gusta la mecánica. A mi padre le encantaba ser mecánica. Y yo recuerdo que desde pequeño, el abuelo siempre me tenía ahí, pues, pasándole los fierros, desarmando el auto y tanta cosa. Y después qué difícil que era lavarse las manos. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Cuando te manchas con la grasa del auto, los residuos de las piezas, etcétera, etcétera. Qué complicado era lavarse las manos. Hasta que mi padre por ahí se encontró, pues, que los mecánicos suelen hacer una mezcla con hidrocarburos, con el deja de lavar y tanta cosa que les deja las manos súper limpias, ¿sí? Estos jabones blandos podrían ser considerados esos jabones que son como en pasta, ¿de acuerdo? Para limpieza de superficies. Ya te digo, otro ejemplo de jabones blandos es por su contextura, ¿no? Es por su contextura. Mientras que los jabones de tocadores, por lo general, siempre son duros. O sea, son en pastilla, ¿no es cierto? No duros por su aspecto, sino es por la parte física como tal, de que siempre vienen en pastilla. Mientras que los blandos, pues, son como pastitas. Son como pastitas. A los mecánicos les venden, ya te digo, o en tubos que van aplastando y sale como una pasta con el cual se refriegan las manos y les quedan bastante limpias, ¿no es cierto? Mientras que un jabón líquido es lo que se está utilizando mucho ahora, ¿no? Que el jabón líquido para las manos, que el jabón líquido para el perro, para el champú de carro, ¿no es cierto? Esto podría ser un jabón líquido, ¿estamos? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la principal materia prima para hacer jabón, chicos? Si yo les dijera hoy, en este instante, ¿no es cierto? Hoy que estamos 16, 16 de marzo del año 2021, a los ingenieros químicos en formación, si yo les tuviera que preguntar, a ver muchachos, ¿cuál es la principal materia prima para hacer un jabón? Un jabón, ojo, ya vamos a definir otros términos como sida, como desinfectante, como antimicótico, etcétera, etcétera. Pero para hacer un jabón, ¿cuál es la principal materia prima que tienen ustedes ahora? Lo que necesitarían disponer para hacer un jabón. Una grasa y un medio alcalino que puede ser el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Dale, perfecto, muy bien, es una gran respuesta, Denise Dayana. Fíjate, materias primas para hacer jabón. Aquí les he puesto un par de tablas, ¿de acuerdo? La primera tabla que ustedes ven aquí, permítanme embarcarles esto con la pluma. La primera tabla que ustedes ven aquí son los componentes, los nombres de los ácidos grasos, más comunes, más comunes, ¿de acuerdo? Para hacer jabón. Puedes ver el aceite, el ácido caprílico, el ácido cáprico, el áurico, el mirístico, palmítico, estiárico, leico y linoleico. Estos son los más comunes. Y luego tienes unas columnas en las cuales las principales fuentes. Aceite de coco, aceite de semilla de palma, ¿te acuerdas del raquis que te decía yo, no? Del palm kernel oil, el palm oil, el aceite de palma y el beef talo. Esto es grasa de res, grasa es sebo de res. Sí. Estas son las principales fuentes por la cantidad. Verás que en la actualidad la cantidad, pero es que la cantidad de jabón que se hace en el mundo, muchachos, es súper grande. ¿De acuerdo? Bien. Y me gusta esta tabla, ¿por qué? Porque fíjate ahí. Por ejemplo, aceite de palma tiene, que es común para nosotros, ¿no? Tenemos desde el ácido mirístico hasta acá abajo. Y aquí te da una composición intermedia, llamémoslo así, de lo que es aceite de palma, ¿no? Mientras que aceite de coco, fíjate, tiene, pues, prácticamente todos los ácidos grasos. Por eso me llamó la atención la tabla. Luego, les coloqué una figura en la cual, ¿no es cierto?, el 91%, lo que nos dice es que el 91% de las materias primas para hacer jabón, como tal, está en los triglicéridos. Entonces, no pierdas de vista que, pues, el, y es lo que te decía en la, para la práctica del día de ayer, el hecho de que tengas un triglicérido, pues, te da la facilidad de tener tres ácidos grasos, tres ácidos grasos en una sola molécula. Eso te facilita muchísimo el transporte. Y el que tengas una molécula que es compleja, un triglicérido, ¿verdad?, pues, te facilita mucho el transporte y le da estabilidad a la molécula. Cuando en química nosotros hablamos de la palabra estabilidad, nos estamos refiriendo exclusivamente al tiempo en el cual una molécula permanece como tal. Una molécula permanece sin alteraciones. Esa es la estabilidad. Entonces, dos razones por las cuales los triglicéridos son, pues, muy buenas materias privas para hacer jabón. Uno es la estabilidad de la molécula, ¿no es cierto?, que permanece mucho tiempo en su forma de triglicérido. Y la otra razón es, pues, el transporte. Es muy fácil transportar. O sea, son sólidos emisólidos, ¿vale? Y otra tabla que me pareció súper interesante, que se las puse aquí, ¿sí?, es más o menos qué distribución de cadenas de átomos de carbono tienes en los ácidos grasos que forman los jabones, en términos globales, ¿de acuerdo? Y si tú eres observador, la cadena más preferida por las personas que hacen estos detergentes por las fábricas, la tienes aquí en el C20, ¿sí? Entonces, el instante en que tú coges, pues, un jabón, cualquiera que este sea, de las clasificaciones anteriores, ¿de acuerdo?, pues, lo que estás viendo mayoritariamente son cadenas de 20 átomos de carbono. Son cadenas de 20 átomos de carbono, que es algo que se estabiliza en la industria. Y más bien, pues, fíjate que entre los 16 y los 18 y los 20 átomos de carbono en este bloque de aquí, tienes el 70, casi el 80, casi el 90% de todos los jabones que existen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal tamaño en átomos de carbono de las cadenas no polares de los jabones? De 18 a 20 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Bien, entonces, aquí recordarles un poco de la reacción de saponificación. Esta reacción es la que ustedes van a hacer. En su casa, en la práctica de jaboma, a partir de un triglicérido, que, por ejemplo, que estamos en el gliceril tripalmitato, ¿sí? Con ácidos palmíticos, todos estos, ¿de acuerdo?, que viene del aceite de palma. La cantidad de hidróxido de sodio es más o menos tres veces, ¿sí? Fíjate esta relación, esta relación estergiométrica, ¿no? Si tú de 3 a 1 por una mol de este de aquí, necesitas 3 moles de hidróxido de sodio. Esta forma de escritura del hidróxido de sodio te está diciendo, ojo, esto debe ser en solución. Aquí deberíamos, si no le queremos poner estos signos más y signos menos, al hidróxido de sodio, aquí deberíamos ponerle un paréntesis y la palabra AC, las siglas AC, que significa solución a cosa. ¿De acuerdo? El exceso, recuérdate que en química, química la más básica, siempre tenemos un reactivo limitante y vamos a tener un reactivo en exceso. Entonces, siempre vamos a buscar nosotros en la práctica de jabón que hagamos, que el reactivo limitante sea el triglicérido, es decir, sea la grasa. Eso es lo primero que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Se recomienda, de acuerdo a la técnica, que el porcentaje de exceso de hidróxido de sodio con respecto a la grasa sea máximo un 0.02%, máximo de exceso. Como estás en casa, no puedes controlar estas cantidades porque no dispones de una balanza analítica. Lo máximo que tendrás es una balanza de las de cocina, si es que la tienes y no, no pasa nada. Te ajustas a las recomendaciones que se hace en la guía, en el procedimiento que hablamos ahí. Cae en cuenta que se te va a formar una mol de glicerina por cada mol de triglicérido y se te van a formar tres moles de jabón por cada mol de triglicérido que hayas puesto, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que, como los pesos moleculares son similares, no son iguales, como los pesos moleculares son similares entre la sal y entre las tres moles de la sal y el triglicérido, ¿verdad? Es por eso que yo les decía, a grosso modo, si es que partes de 20 de este de aquí, más o menos vas a sacar 60 de este de acá, más o menos, para que tengas una idea de la cantidad de jabón que vas a hacer, ¿de acuerdo? El jabón que hagas en tus experimentos, mi recomendación, mis queridos estudiantes, es que lo utilices después para lavarte la ropa, para lavar la ropa, o sí, o para lavar los platos, te quedaría muy bien ese jabón, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que no lo utilices para lavarte las manos, ni para lavarte el pelo, ni para quitarte un barrito o una espinilla de la cara, ¿por qué? Justamente por el posible exceso que tengas de hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Bien, me gusta esta frase de Von Liebig, han escuchado del Justus Von Liebig, han escuchado de este caballero, les dice algo el apellido, Von Liebig. ¿Han escuchado de este señor? No, no, nada, posiblemente solo el apellido simple, Liebig, han escuchado Liebig, solo Liebig. Seguro que si les pongo unas palabras antes, sí lo deben haber escuchado. ¿Refrigerante de Liebig han escuchado? Ah, sí, sí, ese sí. Ese sí he escuchado, Jim Riosvaldo, y el resto, a ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado el refrigerante de Liebig? Sí, esa palabra es el laboratorio, sí, sí. Claro, es que es el famoso refrigerante de tubo concéntrico, cuando armas un equipo de destilación, aquí me van a disculpar que lo dibuje así, si bien no tiene nada que ver este equipo de destilación con la reacción química que está puesta encima, es algo que deben haber visto ustedes en el laboratorio, este es del balón de destilación, ¡ah, carambas! Este es del balón de destilación, aquí viene insertado un termómetro, cuya cabeza tiene que estar aquí, por aquí suben los vapores, aquí está el líquido, por aquí suben los vapores del balón, ¿verdad? Y entran al refrigerante de Liebig, que es un tubo concéntrico, ¿no? Esto lo pongámosle así, y esto entra al refrigerante de Liebig, que es un tubo concéntrico, ¿verdad? Y que por fuera de este tubo tenemos una camisa o tenemos una chaqueta, sí, una camisa sería mejor dicho, de agua, por aquí tienes entrada de agua y por acá tienes salida de agua, ¿de acuerdo? Este caballero, siglo XIX, ¿qué sucedió en el siglo XIX de la que les conté al inicio de la clase? La producción de Sosa, ¿verdad? Con los procesos Solva y los procesos Leblanc, Leblanc y Solva, y en ese orden, ¿no? Entonces, claro, julio XIX, que digo, siglo XIX, el amigo von Liebig, pues, quería armarse un equipo de destilación y pues se le ocurrió la genial idea de enfriar los vapores con un tubo concéntrico y hasta el día de hoy, pues, le agradecemos al señor Liebig su inventiva. La cantidad de jabón consumida por una nación era una medida precisa de su riqueza y civilización. ¿Qué es lo que nos mantiene hasta el momento sin contagio de COVID? Además de usar bien la mascarilla y del distanciamiento social, de no estar armando farras ahí clandestinas, el lavado de manos con agua y con jabón, ¿de acuerdo? Entonces, claro, de su riqueza y civilización, de su riqueza y salud, ¿de acuerdo? Súper interesante, por eso me gustan las farras de Justus von Liebig. Vale, perfecto. ¿Cómo funciona el jabón? Creo que esto ya lo habíamos explicado, pero vale la pena, pues, darle otra revisión a esta parte. Las moléculas de jabón, este libro de química, dice que son moléculas esquizofrénicas. ¿Qué te dice la palabra esquizofrénica? Es decir, bipolares. Tienen una cabeza polar y una cabeza no polar. ¿Qué causa esto? Además del efecto de detergencia, mis estimados estudiantes, que ya lo vamos a hablar más adelante, el efecto de detergencia, causa de que estas moléculas puedan formar una emulsión con el agua. El definir una emulsión, pues, es muy digno de la maestra de ciencias naturales del colegio, la profesora de ciencias del colegio. Emulsión es una mezcla estable de dos fases que son inmisibles regularmente entre sí. Puedes hablar de emulsiones líquidas, básicamente, ¿no? O sea, agua con aceite, ¿se pueden mezclar? Los niños, todos los niños dicen, no, profesora, no se mezclan. ¿Por qué? Porque forman insolubles. Pero ya en la universidad decimos, claro que podemos tener mezclas de agua con aceite, solo que les llamamos emulsiones, ¿de acuerdo? Y esa es parte del efecto de detergencia, que se nos forme una emulsión. ¿Dónde ves tú una emulsión? Es muy fácil. Tú te pones a lavar la ropa con el jabón azul o el jabón de ropa y empiezas a ver cómo el agua se empieza a hacer lechosa, ¿sí? Es ahí donde se están formando las emulsiones de las grasas por el efecto de detergencia. Y esa fase y esa cabeza polar de la molécula esquizofrénica de los jabones, pues, es lo que permite que se disuelve en el agua, en las colas, en las partes no polares, en las lipofílicas, como usted, la diapositiva, es lo que permite disolver la grasa, disolver, bueno, grasa, suciedad, y vamos a ver también la diferencia entre grasa y suciedad. Aquí quedémonos por el momento en que es disolver la grasa, ¿vale? Y pues esa cabeza polar o la hidrofílica es la que te permite que se forme la emulsión, ¿de acuerdo? Otro efecto que se debe combinar con lo que es la detergencia más la emulsión es la reducción de la tensión superficial del agua, ¿sí? Vamos a hablar también de esto de la famosa tensión superficial, que es la tensión superficial, bueno, bla, 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 ya vamos a hablar de eso también, ¿de acuerdo? Y es de aquí, fíjate que combinando estos tres factores, detergencia, emulsión, más tensión superficial, es lo que tú puedes decir, esto está limpiando. El jabón está, cierto, limpia mis manos, porque me la ves, puedes salir a ver el delivery, ¿vale? Fíjate que uno de los conocimientos ancestrales, bueno, no es tan ancestral, sino de los conocimientos que van pasando de generación en generación, yo recuerdo que mi padre en su auto viejo, te estoy hablando de los años 80, muchachos, yo tenía 10 años, 10, 12 años, los 80, y mi papá siempre cargaba en el auto viejo, en su camioneta vieja, un poco de jabón azul de cuando ya mi madre lavaba toda la ropa, no es cierto, antes de que podamos comprarnos la lavadora, porque eso sí, lo recuerdo clarísimo, al inicio mi madre lavaba la ropa a mano, totalmente, y cuando ya era demasiada ropa, pues contrataba a una persona que le ayuda a lavar la ropa a la mano. Bueno, cuando llegó la lavadora a la casa, créeme que eso fue una fiesta, puff, increíble, o sea, wow, tenemos lavadora, es que no lo podíamos creer. Definitivamente eso pasó cuando yo estaba en 13, 14 años más o menos, todo el tiempo anterior recuerdo clarísimo a mi madre lavando la ropa, o alguien que le ayude. Entonces mi padre esperaba de que ya el jabón azul quede en una piecita así pequeñita, y se lo quitaba, y lo tenía en el carro. Y otra cosa que hacía mi padre, ya cuando llegó la lavadora, es que tenía siempre en el auto un tarrito del detergente en polvo. Bueno, en las curiosidades de niño y de adolescente, le pregunté yo al viejo un día, oye papá, ¿para qué tienes ese jabón azul en el carro si nunca lo utilizas? Siempre estaba debajo del asiento, etc. Entonces me dice, eso es buenísimo, por si acaso se te hace hueco el tanque de gasolina, mezclando un poco de la gasolina con el jabón, se hace como una pasta, y con eso puedes parchar el tanque de la gasolina, y ya dejas que no fuge la gasolina, y ya puedes llegar a una mecánica. Claro, en la cabeza de un niño yo decía, bueno, ¿y esto cuándo será que lo aplica? Alguna vez salimos de viaje con el abuelo, y saltó una piedra, y se rompió el tanque de gasolina, y me dijo, ¿te acuerdas que te dije para qué quiero tapar esto de jabón? Mira, e hizo pues su artilugia y el abuelo, y tapó el tanque de gasolina, y ya cesó la fuga momentáneamente hasta llegar a donde le repararon el tanque. Y también le pregunté, oye papá, ¿y esto para qué tienes el detergente? Claro, son cosas que ahora no se las utiliza, porque me dice, la peor condición para manejar es cuando está lloviendo y es de noche, pero bueno, cuando está lloviendo, pues pierdes mucha visibilidad, y me decía el abuelo, si se te llegan a dañar las plumas, los windshields, ¿no es cierto? Lo que va sobre el parabrisas del auto, si se te llegan a dañar las plumas, y no puedes retirar el agua, lo que haces es, paras tu auto, coges el tarrito de detergente, y en la parte superior del parabrisas, le pones una, una limita así, de jabón, de detergente de la lavadora, y te funciona, entonces, alguna vez sucedió, de esos viajes que hacíamos a la costa, con el abuelo, que se dañaron las plumas de esa camioneta, o sea, esa camioneta se les dañaba todo, y se les dañaron las plumas, y dice, oh, y estaba lloviendo, y me dice, ¿te acuerdas de la detergente? Digo, claro papá, pongámosle, efectivamente, salió el abuelo en el aguacero, le puso un hilito, ¿no es cierto?, de detergente sobre el vidrio del auto, y seguía lloviendo, y wow, ya no se formaban las gotas del agua, sobre el parabrisas del auto, sino lo que se formaba, era una película, y al tener una película de agua, pues ya te permite la visibilidad, yo decía, wow, ¿cómo sabe mi papá, Virgen María?, o sea, ¿qué cosa, no? Claro, muchos años después, descubres, cuando estudias químico-orgánica, ¿no es cierto?, de que, pues, lo que sucede con el detergente en el windshift, en el parabrisas, es una reducción de la tensión superficial, es claramente un surfactante, es claramente un tensortivo, que al mezclarse con agua, reduce la tensión superficial del agua, y al reducir la tensión superficial del agua, ya no se forman gotas, sino se forman películas, entonces se asocia la tensión superficial, con la capacidad que tienen los líquidos, de formar gotas, mientras más alta sea la tensión superficial de un líquido, más perfectamente esférica es una gota, es decir, seguro que has de haber visto, así sea en películas, por supuesto en películas, mercurio líquido, el mercurio es un metal, pero que está en estado líquido, las gotas del mercurio son perfectamente esféricas, esféricas perfectas, mercurio, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque la tensión superficial es altísima, entonces, mientras más alta sea la tensión superficial, más esférica es la gota que forma el líquido, mientras más baja es la tensión superficial, que es una energía molecular de la superficie de los líquidos, pues, menos forma esférica tiene una gota, ¿de acuerdo?, y esa es la tensión superficial, todo detergente, todo jabón, antes de utilizar la palabra detergente en la exposición que les hago hoy día, tiene que producir la tensión superficial, porque el reducir la tensión superficial, pues, permite de que el líquido se impregne de mejor manera en las prendas de vestir, y se forme, pues, y sea más fácil absorber la grasa que está en las prendas, y ya las cabezas polares se encargan de hacer la, el efecto de la emulsión, ¿vale?, ¿de acuerdo?, entonces, para que un jabón funcione necesitas combinar dos cosas, detergencia, que es disolver las grasas de las colas no polares, tensión superficial, reducir la tensión superficial del líquido, para que el líquido se impregne de mejor manera en la tela, o en la superficie a limpiar, ¿vale?, es decir, que no forme gotas, sino que forme películas, y la emulsión, y la emulsión es gracias a las cabezas polares, ¿y para qué es la emulsión?, pues, para poder sacar esa grasa, disuelta en el agua, y poder eliminarla de la prenda, ¿vale?, listo, ¿cómo funciona el jabón?, ¿vale?, empecemos por esto, ya expliquémoslo de una manera, pues, mucho más, mucho más clara, ¿sí?, vamos a asumir que la suciedad que está en nuestra ropa, es una capa de aceite, es una capa de grasa, eso es lo que básicamente nos ensucia la ropa, ¿de acuerdo?, sabemos que hay más cosas, pero para poder explicar el tema de la detergencia, ¿no es cierto?, pues, la idea es sacar esa grasa que está en la ropa, así de sencillo, sacar la grasa que está en la ropa, y eso es lo que se conoce como detergencia, ¿de acuerdo?, sacar la grasa que está en la ropa, y transportarla en el líquido, eso se conoce como detergencia, ¿sí?, entonces, el instante en que tú mezclas jabón, el jabón por sí solo no funciona, ¿sólo el jabón va a limpiar?, no, 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 este tiene que estar mezclado en agua, necesariamente mezclado en agua, para obtener una dispersión coloidal, ¿sí?, formalmente, y en términos químicos, siglo XXI, es para obtener una dispersión coloidal, es decir, formar micelas, ¿sí?, lo primero que debe, que debe hacerse, ¿no es cierto?, es formar micelas, ¿qué es esto de las micelas?, fíjate, estas de color azul que están aquí, son las moléculas de los lípidos, ¿vale?, la cabeza polar es lo que está aquí, con su carga negativa, fíjate, todas las, todas las colas no polares, se orientan hacia adentro, fíjate, ¿ve?, dentro de las micelas, están orientadas hacia adentro, porque no les gusta el agua, el agua es polar, mientras que las colas son no polares, entonces, lo polar con lo no polar, no se llevan, ¿de acuerdo?, y se forman esas micelas, alrededor de las micelas, están en cargas positivas, ¿qué es?, si es que tenemos un jabón, hecho con hidróxido de sodio, pues serán los átomos de sodio, si tenemos un jabón, hecho con hidróxido de potasio, serán los de hidróxido de potasio, ¿vale?, o cualquier otra carga positiva, ojo, o cualquier otra carga positiva, que esté en el agua, pueden ser calcios, pueden ser magnesios, incluso los mismos protones, de la pequeña autoionización del agua, ¿de acuerdo?, entonces, el primer paso, es que se tienen que formar, estas micelas, se agrupan de esta manera, las moléculas del jabón, perfecto, paso uno, paso dos, las micelas, deben empezar, a rodear la suciedad, ¿dónde estaba la suciedad?, en la tela, para que el líquido, se impregne, de mejor manera, en la tela, tenemos que reducir, su tensión superficial, porque así no forma gotas, si se forman gotas, debes haber visto alguna vez, en alguna lluvia, o en alguna cosa, dependiendo del tipo de fibra, de tu ropa, que cuando te llueve, se forman gotitas, como esferitas, que tú te puedes sacudir tranquilamente, ¿sí?, eso no es bueno, para la detergencia, si es que el tensión superficial, es muy alto, y se forman estas gotas, no, 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 eso no sucede, o sea, no, 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 no te va bien, ¿de acuerdo?, entonces, para que las miselas, puedan rodear la suciedad, ¿sí?, y pues, y esa zona lipofílica, puede, pueda empezar, a disolver la grasa, que está, en tu, en tu ropa, ¿de acuerdo?, pues necesitas, de que la misela sea estable, evidentemente, necesitas de que, perdón, que sea estable la misela, de eso depende, las cargas, positivas, que estén por fuera, de la misela, si es que la cabeza es negativa, ¿de acuerdo?, que se reduzca la tensión superficial, de líquido, para que el líquido, se impregne de mejor manera, ¿no es cierto?, pues, el líquido se impregne de mejor manera, en la tela, ¿de acuerdo?, evitar coalesceses, evitar que se rompan las miselas, ¿sí?, y, si tú ves, ya la grasa que está sobre las fibras, se empieza a disolver, dentro de las miselas de tu jabón, ¿vale?, uy, perdón, uy, ¿qué pasó?, dentro de las miselas del jabón, ¿de acuerdo?, es por esto que, si es que has tenido el tiempo, o la inquietud, de que cuando empiezas a, lavar la ropa en la lavadora, coges por esto la ropa ahí, en el cesto de la lavadora, cargas el detergente en polvo, ¿verdad?, cierras las tapas, pack, programas, pim, pam, pum, pam, encender, si has tenido el tiempo, yo era muy curioso de esto, cuando mi madre encendía esa máquina llamada lavadora, cuando llegó, me pasaba casi todo el ciclo, viendo qué hacía la máquina, para que lave la ropa, y, pues, claro, ahora es mucho más evidente, que una vez de que, se carga la lavadora, rum, con agua, ¿no es cierto?, primero le empieza a dar unas vueltitas, rum, bum, bum, le empieza a dar unas vueltitas, y después se queda quietita, se queda quietita durante un tiempo, ¿por qué se quedan quietitas?, sencillo, estamos justamente haciendo eso, de que esa agua jabonosa, esa agua de baja tensión superficial, se impregne en todas nuestras fibras de telas, ¿verdad?, y se ve esta disolución de la grasa de las prendas, en las zonas lipofílicas del jabón, ¿de acuerdo?, eso es lo que hacen las máquinas lavadoras, ¿vale?, ya está, así es así, y luego, pues, empiezan los ciclos de que, ¡uh!, le mueve de nuevo, ¿verdad?, le enjuaga, o sea, saca esa agua jabonosa, le pone otro agua, pone el suavizante, vuelve a dar la vuelta, y tanta cosa, etcétera, 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 ¿vale?, echarás de un ojo a la lavadora que tengas en casa, echarás de un ojito a la lavadora que tengas en la casa, ¿vale?, de ahí sale, que esto también lo deben haber visto ustedes, yo lo veía muy a menudo, te conté que papá hacía mucha mecánica, y a mi guagua, yo que quería estar pegado siempre a mi padre, yo estaba siempre con él, y no me importaba la ropa que usaba, y cuando regresábamos de arreglar esa camioneta, que daba muchos dolores de cabeza, la ropa era un mugrero total, que mi madre nos terminaba de hablar, por supuesto, porque ella la lavaba, ¿no?, descubrió ella de que, pues, para poder meter esa ropa tan sucia en la lavadora, tenía que dejarle un buen tiempo, si no es un día entero, en la solución de agua con detergente, que seguro pienso yo que te pasa lo mismo en la casa, tienes una ropa que está muy sucia, ¿verdad?, y pues, para que se lave de la mejor manera posible, se prepara una lavacara, una tina, le pones un poquito ahí de detergente, ¿verdad?, le das la vuelta hasta que se disuelva, y ahí metes la ropa y le dejas un día ahí, ¿es eso efectivo? ¿Qué crees tú? ¿Les ha pasado esto en la casa? Si están todavía conmigo, ¿no?, o ya se me quedaron dormidos. Sí, profe, bueno, a mí me ha pasado cuando voy al campo, hace cabalgatas y la ropa es un desastre, y también en los ponchos que se utiliza allá en el campo, se deja una noche entera así la ropa y condeja, y sí, es como que las fibras se suavizan y sale bastante la suciedad. Exactamente, las fibras se suavizan por el tiempo en el cual está el líquido en contacto, ¿de acuerdo?, pero más allá de eso, lo más efectivo es de utilizar otro tipo de detergente, no ponerle el mismo deja de la lavadora, sino otro tipo de detergente, y podrás tener exactamente el mismo efecto en menos tiempo. Si es que la ropa pasa menos tiempo en contacto de todos estos químicos, es mejor, es mejor, porque si no, la vida de las prendas se va acortando en el tiempo, ¿vale?, y listo, así funciona el jabón. ¿Tiene el jabón problemas? La respuesta es, por supuesto que tiene problemas este jabón, claro que tiene problemas, ¿de acuerdo?, primer problema, la ligera alcalinidad, ¿de acuerdo?, el primer problema es pues de que las sales de ácido, en reacción con el agua, ¿de acuerdo?, se te vuelva a formar el ácido graso, y se te forma aquí el hidróxido de sodio, subiendo el pH, ¿no es cierto?, obviamente, es que se ha formado el hidróxido de sodio, pues el pH de la solución en la que estás davante empieza a subir, y claro, ¿se forman las micelas? No, por tanto no hay efecto de detergencia, así de sencillo, ¿de acuerdo?, partes del jabón, que es una sal sódica, existe la posibilidad, de que pues el agua, que es un ácido débil, conocidísimo, ¿no es cierto?, se dé esta reacción, en la cual, deje de ser sal, y pues pase a ser nuevamente el ácido graso, y ahí se echa a perder totalmente, ¿no?, ahí se echa a perder totalmente, esto es base débil, ácido fuerte, ¿no es cierto?, son los pares conjugados, entonces, ligera alcalinidad en los jabones, malo, malo, eso está malo, muy maluco, si es que la solución con la que estás lavando, ¿no es cierto?, empieza a tener pH elevado, es decir, sobre el 7, 5, o el 7, 9, 8, 8, 5, 9, 10, dices, aquí el jabón se me echó a perder, pero, ¿por qué ingeniero?, bueno, ahí tratas de explicarle algo de la reacción, de estos dos de aquí, pero dices, ve, si es que es un jabón sódico, ¿verdad?, y pues empiezo a ver que el pH empieza a subir, es que se me está dañando la sal sódica, pues, se me está dañando la sal sódica, y pues, ya no hay efecto de detergencia, pues, porque lo que estoy regenerando son los ácidos grasos, problema, pum, afuera, a controlar pH, ¿de acuerdo?, primer problema que tiene el jabón, la ligera alcalinidad, ya, entonces, tú me dirás, oiga, ingeniero, entonces, pues, si el, el, el hidróxido es un problema, la alcalinidad es un problema, pues, trabajemos en medios ácidos, ¿no es cierto?, y les va a ir súper bien, tampoco, tampoco, ¿no es cierto?, porque si le ponemos en medios ácidos, como en este ejemplo, el ácido clorhídrico diluido, ¿verdad?, pues, se nos regenera nuevamente el ácido graso, en este ejemplo, el ácido osteárico, que empieza a precipitar, que empieza a precipitar, y la sal sódica se me transforma en cloruro de sodio, ¿de acuerdo?, efecto de detergencia, chao, entonces dirá, pero entonces, en, 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 en qué pH debemos trabajar, depende de los jabones, depende de la dureza del agua, ni en pHs ácidos, ni en pHs básicos, ¿de acuerdo?, tratar de mantener un pH lo más estable posible, porque en el instante en el cual, permítame si, se da la puerta que se perdió la, la aspiradora, el robot, que mi hija le llama a la, la señora, el instante en los cuales, empiezas a tener cambios bruscos de pH, en la solución que tú quieres lavar, problema, ni para el ácido, ni para el básico, ¿de acuerdo?, por tanto, el pH debe ser controlado, no es de gana, que en algunos jabones, especialmente los de tocador, te dicen, esto tiene el pH controlado, ¿eh?, aquí una pregunta, ¿quién de ustedes, ya ha tomado análisis químico?, ¿con el ingeniero Diego Flores, o con la ingeniera Sandrita Gavilanes? ¿con el ingeniero Flores? bien, ¿todos están tomando y aprobaron esa materia? todos estamos, creo, bien, entonces, en esta materia, es donde ustedes aprenden, a preparar, soluciones tampón, o soluciones buffer, o también conocidas como, amortiguadores, ¿verdad?, soluciones para mantener el pH constante, ¿sí?, ¿sí?, listo, entonces, tú dices, oye, yo voy a formularme un jabón, porque veo que como estoy estudiando ingeniería química, pues, me gustaría, hacer, como es esto, una empresa que venda desinfectantes, o jabones, entonces, ajá, tengo que hacerme una buena solución buffer, con mis componentes, para, pues, mantener el pH de mi jabón estable, si tú logras de que ese pH de tu jabón, se mantenga estable, cuando entra en contacto con las prendas, o con el agua, y la superficie, o lo que tú vas a limpiar, éxito total, ¿por qué?, porque vas a evitar que se te empiecen a precipitar las cosas, precipita, en el medio ácido, y se vuelve insoluble, y el pH empieza a subir, en el medio básico, ¿de acuerdo?, el primer factor a controlar, dice, ¿qué otros problemas tiene el jabón?, bueno, el jabón como tal, no tiene muchos problemas, el problema viene en el agua, el hecho de tener, ¿cómo es esto?, dureza en el agua, la dureza, como ya me lo decía, alguno de ustedes, en el día de ayer, pues, se expresa básicamente, por iones de calcio, magnesio, el carbonato en el agua, ¿sí?, depende de los ppm, los miligramos por litro de calcio, pues, vas a tener, pues, más o menos dureza, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate que lo que, el problema de la dureza, viene por un intercambio cationico, ¿sí?, por un intercambio cationico, este calcio, y lo voy a poner en términos súper sencillos, para que me puedas entender, este calcio, es una carga positiva mayor, por tanto, tiene chance, como a, a, humir, dos moléculas, de la parte carboxilato, del ácido graso, del que se formó, ¿no es cierto?, como tú lo ves aquí, esto es este número 2 de acá, ¿sí?, desplazándole el sodio, hacia un lado, entonces, es una molécula más compleja, que, lo que hace es perder solubilidad, porque ya la cabeza polar, ¿no es cierto?, y, ya tiene dos cuerpos no polares que cargar, y eso ya está, es como más difícil formar esa emulsión, es como más difícil mantener, esa solubilidad de estos compuestos en el agua, y empiezan a precipitar, ese es el problema de la dureza, ¿sí?, es una sustitución cationica, entonces, los jabones, que nosotros consumimos en la actualidad, llámese detergente de la ropa, llámese jabón de manos, jabón de pelo, jabón que no te arde los ojos, jabón de manzanilla, jabón de higo, jabón de aguacate, de lo que te puedas imaginar, te venden ahora jabones, ¿de acuerdo?, vienen con sustancias que ayudan a manejar, o a contrarostar la dureza del agua, ¿sí?, no sé si les ha pasado a ustedes, capaz que sí, ya no es tan común ahora, porque ya tienen más agentes estabilizantes, por términos generales, no en todos los casos, pero por términos generales, el agua de la costa, el agua dulce de la costa, es más dura, que el agua de la sierra, las damas posiblemente, me pueden dar aquí la razón, al decir que cuando te vas a lavar el cabello, en el agua de la costa, el cabello no hace, primero no hace mucha espuma, el jabón, y el cabello termina dañándose, o haciéndose pastoso, o haciéndose duro, o queda así como paja, ¿verdad?, es por la dureza del agua, ¿sí, no?, ¿qué me dices, Denise?, ah, sí, sí, me decirle que se vuelve duro, y opaco, opaco, exactamente, dices, chuta, es que no me gusta mucho, y claro, tienes que usar más productos químicos, si es que ya vives en la costa, ¿no es cierto?, y si regularmente lavas tu cabello allá, a diferencia de que si lo haces en la sierra, pero, y no es por tu cabello, no es por la, por el jabón como tal, porque el palmolive, o el shampoo que te lleves de la sierra, es lo mismo en la costa, es por la dureza del agua, más dureza, menos poder de detergencia, ¿de acuerdo?, entonces, esas sales insolubles del agua dura, causan por además el jabón, al jabón como tal, no, a su acción, porque esto afecta a las acciones del jabón, entonces, pH, malo, si es que tienes grandes cambios, hacia el ácido o hacia el básico, malo, precipita o sube el pH, agua dura, malo, también, ¿no es cierto?, por tienes una sustitución cationica, bien, vamos adelante, hay que después, para adelante mejor, bien, soluciones, estos son los principales enemigos, de la acción que tenemos del jabón, soluciones, ablandar el agua, ablandemos el agua, es decir, bajémosle esa, esa cantidad de, de carbonatos, de calcio, magnesio, pues ya, problema acabado, imagínate lo que sería, si es que esta solución hubiera caído, en la sociedad consumista, tendríamos, en nuestra vivienda, algo conocido como, ablandadores de agua, y es un problema, eso es un problema, porque es más química, toca regenerar las resinas, esas resinas son polímeros, que lo vimos también en polímeros, entonces, ah, un drama, entonces dijeron, ve mejor pongámosle, diseñemos mejores moléculas, de jabón, no es cierto, y pues pongámosle sustancias, que ayuden a combatir, esto de la dureza del agua, para no, no, no complicarnos, y así que, pues, tienes un jabón, que está, funciona en rangos, bastante amplios, de la dureza del agua, vale, si tienes una babajillas en casa, ahí está otra de las explicaciones, ¿no?, que vamos a hablar de esto, bien, entonces, otra de las ideas que se les ocurrió, en la mitad del siglo XX, ¿sí?, en las postrimerías, digamos mitad, y mitad postrímera del siglo XX, es decir, años 60, años 70, dijeron, a ver, a ver, a ver, como es esto, vean, químicos, hagámos unos detergentes súper buenos, ¿no es cierto?, y pues, para que no, para que no, la dureza del agua no empiece a molestar, y que nos sigan comprando nuestra marca, y los químicos dijeron, oye, pucha, pongámosle fosfatos, locos, y los fosfatos son maravilla, para atrapar los metales, entonces, si le pongo yo fosfatos a mi jabón, ese fosfato atrapa el metal, los metales pesados de la dureza, calcio, magnesio, y buenísimo, ¿no es cierto?, y el jabón tiene el, el campo libre, problema ambiental, claro, el instante, en que esos, te empiezan a vender, en toneladas, el jabón, obviamente, también entran, toneladas de fosfatos, hacia el medio ambiente, problemas, ¿por qué?, se vio que en los despejos de agua, se empezaban a morir los pescaditos, locos, se empezaban a morir los pescaditos, se empezaban a morir las algas, o, a proliferar mucho las algas, en los, en los cuerpos de agua, y decían, oye, ¿pero por qué?, o sea, ¿qué pasó?, se muere el pescadito, y ya no tengo una trucha, para, para sacarla de los despejos de agua, y de repente tengo algas, sin miedo, es bestialidad, ¿por qué hay tantas algas en eso?, y ¿qué pasa?, fosfatos, oye, la contaminación de fosfatos, chuta, no es que, o sea, tú dirás, pero profe, ¿qué me está diciendo?, significa que tener algas, es malo para el agua, depende de la cantidad, las algas necesitan oxígeno para vivir, son, son como es esto, de aceptor de electrones de oxígeno, entonces, si tienes muchas algas, que se estimula el crecimiento de las algas, por la concentración de fosfatos en el agua, pues se quedan con todo el oxígeno disuelto, y de repente el pescadito, ya no tiene oxígeno disuelto, ¡pum!, muerte, imagínate, pasó, pasó, ya hay problemas medioambientales, con esto, ¿no es cierto?, de los espejos de agua, por la baja oxigenación, que eso causaba por los fosfatos, por tanto, si se te cruza por ahí, un detergente, que dice, esto tiene fosfatos, no lo compres, pero ni volviendo a nacer, ¿sí?, y dirán, pero ¿cómo así?, si esta marca es buena, es más barata, a veces tienes que decidir por precio, ¿no?, y dices, tengo una bolsa de detergente, que cuesta un dólar, y acá tengo una bolsa de detergente, que cuesta, chuta, cuatro dólares, hostia, que jodido, ¿y ahora?, compro la de uno, compro la de cuatro, compro la de uno, porque no tengo, es mejor comprar la de cuatro, y gastar en dosis apropiadas del jabón, no por ponerle más detergente, vas a limpiar más, pero el instante en que vos veas, que ese compuesto, ese, ese tensoactivo, que te están vendiendo, tiene fosfatos, tú dices, ¡pum!, alto ahí, semáforo rojo, fosfato malo, porque eso van los cuerpos de agua, chicos, para nosotros el problema a veces ni siquiera lo vemos, porque prendemos la lavadora y nos vamos a hacer otra cosa, pero ¿y eso a dónde se va?, tarde o temprano va a llegar los ríos, tarde o temprano va a llegar al mar, y se van a morir los pescaditos, o sea, es que es así de sencillo, imagínate la cantidad de hogares emitiendo eso diariamente, o sea, es tremendo, o sea, fosfatos B, por Dios, no comprarás nada de estas cosas con fosfatos, te lo pido, te lo ruego, penalízales de esas empresas, que todavía te venden esas cosas, ¿de acuerdo?, bien, esta es otra solución que sale, y definitivamente sale de los químicos, chicos, de los químicos, ¿vale?, uy, no, esto no, esperen, esperen, esta es otra solución que sale, y sale de los químicos, ya con esto termino, porque, uy, ya hoy medio aquí hablando, ya está, está fuerte esto, ¿sí?, dijeron, a ver, ¿dónde está el problema?, ¿no?, si este problema está en la cabeza, en la cabeza cationica de estos de aquí, ¿no es cierto?, ¿por qué ese ion sodio como que es muy volátil, como que es muy, en términos sencillos, es fácilmente sustituible, es, es un fácil el sodio, es decir, si es que está en medio ácido, se hace sal, si está en medio básico, se hace, se hace, regenera el ácido, o, ¿qué digo?, se hace hidróxido, entonces, ese ion sodio, es un problema este ion sodio, cuando está solito con el, con el, con el, con el radical carboxilato del, del ácido graso, ya pues nada, pongámosle un grupo, que es, que se una de manera muy fuerte con el sodio, que, o sea, que el sodio le sea difícil separarse de ese grupo, ¿de acuerdo?, y es ahí donde aparece el, el sulfato, ¿sí?, y pues, que fíjate, se parte del triglicérido, ¿no es cierto?, con una reacción de hidrógeno, en este esquema de reacción que les estoy colocando aquí, pues, tú lo que haces es sacar el glicerol, y regenerar, regenerar el ácido, y transformar el ácido en alcohol, es una reducción, partes del ácido, ¿no es cierto?, carboxílico, que está en el glicerol, y le reduces, hasta alcohol, ¿de acuerdo?, a ese alcohol, le haces reaccionar con ácido sulfúrico, que son reacciones que aprendiste, en la química orgánica, uno, y pues, una vez que tienes el sulfato láurico, ¿verdad?, de este ejemplo, ¿no es cierto?, pues, le haces reaccionar, evidentemente, con hidróxido de sodio, y se te forma la sal del sulfato, ¿sí?, y pues, tienes el súper conocido, ultra famoso, de las cosas más vendidas en química, que es el laurilsulfato de sodio, deja, detergente, ¿sí?, el instante en que los químicos, logramos esto, y se lo llevó a producción industrial, aparecen los detergentes, las máquinas lavadoras, el detergente en polvo, etc., 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 no se preocupan tanto por la dureza del agua, hay otros destabilizadores, ¿por qué?, porque ya tenemos una cabeza polar, que le tiene bastante atrapado al sodio ahí, y no va a dejar de que, se sustituya y se vaya hacia el pH básico, o pues, con los ácidos, se nos forme la sal, éxito redondo, chicos, y es ahí que, la mayoría de detergentes, hasta en la actualidad, ¿no es cierto?, son laurilsulfatos de sodio, ¿sí?, las devoluciones de esto, han sido donde silben, sin sulfonatos de sodio, ¿de acuerdo?, ese ácido sulfúrico, ve, pucha, espectacular, y con esto, se estabilizó mucho las moléculas, y pues, dependiendo de la, de la empresa, la patente que se hizo, pues, esto le dio mucha, mucha estabilidad al cuento, ¿vale?, y es ahí donde, esto ya nos deja, en la entrada de, detergentes sintéticos, pero esto ya les cuento mañana, esto ya también les voy a contar, ¿qué es?, hasta aquí el día de hoy, con el famoso, laurilsulfato de sodio, coge una funda de detergente, y vas a ver que eso tiene, laurilsulfato de sodio, química detrás de su sonrisa, ingeniería química, totalmente puridura, es por eso que, las plantas que hacen detergentes, lava, por ejemplo, ¿sí?, debe tener una planta propia, de ácido sulfúrico, para poder sacar los, laurilsulfato de sodio, bien, dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones, soy todo oído, chicos, aquí está la página del Mentimeter, y para darle, ya por finalizada, esta, primera aproximación, a los, ahí está, ahí está, mentí, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, escucho, nada, ¿y ahora? yo tengo una duda, dígame, deis, Diana, después responde eso, porque el jabón hace espuma, eche, eche, por ejemplo, ponerle el, agua al shampoo, o al jabón, para que rinda más, ¿está bien o está mal? Ah, es una buena pregunta, ¿no es cierto? lo que pierdes colocando el agua, en la, en el, en el shampoo, en, que, que utilizas en la ducha, es viscosidad, y es otro de los parámetros importantes, en los, en estos químicos, ¿de acuerdo? la viscosidad del shampoo, que es, digamos, el espeso del shampoo, ¿no es cierto? está pensado para que, cuando estás tomando una ducha, tu mano está mojada, ¿no es cierto? y puedas tú colocar el tenso activo, y que se te quede en la manito, y puedas hacer una capita, y después aplicarte en la, en tu, en tu cabeza, ¿no? El instante en que le pones agua, pues, uy, ya se me acaba, y yo quiero aprovechar hasta la última gota del shampoo, que es también la filosofía de mi madre, ¿cómo es esto? pues, pongámosle un poquito de agua, ¿no? Listo. Pierdes viscosidad, por tanto, cuando eso te vas a poner en la mano, se te derrama todo, tenías que colocarte directamente en la, en la, en la cabeza, ¿no es cierto? Y ya te, te funcionaría mejor, ¿de acuerdo? Pienso que esto de colocarle el agua en el tablo, es el, el paso final, lo primero, y es por eso que ya hay, hay algunos envases que te los venden así, para que los puedas tener boca abajo, ¿de acuerdo? Para poder sacarle, y al final, pues, le sacas un poquito de la, con un poquito de agua el shampoo, ¿no? Pero, no le daña a la molécula, porque igual su, su efecto va a estar en el agua. Ya, pregunta aquí en el, en el, en el menti, ¿por qué el jabón hace espuma? Gran pregunta. Primero, como te decía, se deben combinar detergencia, emulsión, y reducción de tensión superficial. El instante en que se reduce la tensión superficial, junto con, el aire y el oxígeno, de estar batiendo el agua, es pues, lo que se forma la espuma, ¿de acuerdo? La espuma es aire atrapado en el químico, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, si estás batiendo, es decir, más aire se empieza a atrapar, ¿verdad? Y pues, lo que ves, esas como películas, son las, son las, las, las micelas, las micelas que se están formando en el agua, ¿no? De ahí es lo que puede hacer las, 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 estas, ¿cómo se llaman? Estas, espu, boli, ¿cómo son? Ay, las, estas como bolitas de aire con jabón, que se me fue el nombre. Burbujas. Burbujas de jabón, eso, burbujas de jabón, correcto. Ya, ya vamos a estudiar más, ¿qué es esto de la espuma? Porque hay agentes químicos que te controlan la espuma, ¿de acuerdo? Lo vamos a estudiar también. ¿Por qué dicen que hay que poner jabón a los lentes para que no se empañen con la mascarilla? Esto me dejas aquí un poco, un poco, vamos pensando en el fenómeno, ¿no es cierto? Usas la mascarilla, te pones las gafas, ¿no es cierto? Y por el efecto del aire que sube, se te empaña, ¿verdad? ¿qué haría tener un tenso activo sobre esto? Deja de pensar. Posiblemente que no exista grasa sobre la superficie del vidrio. Cuando está con grasa en la superficie del vidrio con suciedad, es más común que eso se ensucie, que se empañe. Lo debes ver ahora en el auto, en el bus en el que te mueves. Si está muy sucio ese vidrio, se empaña con mayor facilidad. Pero también el empañamiento es producto de la, de los cambios de la, de la humedad, ¿no es cierto? Del aire, pero no cambia mucho. Pensaría, no sé, no sabría decirte si es que esto funciona. Esto habría que hacer aquí un meat buster. ¿De acuerdo? Pero ponerle un tenso activo a la superficie y dejarlo ahí, chuta, puede ser hasta medio que se te irrite el ojo. Lavar bien los lentes, no sé si es que eso te ayude a que no se te empañe también. No lo sé aquí. Te digo, me dejas pensando. Ahora mismo no, no, no hay ni una buena respuesta, pero aquí está, está de ser un cazador de mitos. Los copolímeros presentes en el detergente, ¿qué propiedades les proporciona? Algunas. Algunas propiedades, por ejemplo, lo que es la dispersión, la estabilidad en lo que es la tensión superficial, la estabilidad versus la dureza del agua. También tienes otros agentes que son agentes de brillo, que son agentes suavizantes, y eso lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Esto estaba, esto está aquí en la, en esto que ya les dije, que ya lo vamos a hablar después. Le da capacidad para remover calcio y magnesio, que son regular lo que es dureza, blanqueo, suavizantes, les da capacidad de enzimas, que es en, enzimas es versus proteínas, ¿no es cierto? Que no se generen depósitos, y pues ciertos defectos ópticos. Esto es más o menos el grupo de químicos que va acompañado con el jabón. ¿De acuerdo? Uh, ya. ¿Se podría utilizar otra cabeza polar que no sea sulfato de sodio que mejore el proceso de emergencia? Sí. Básicamente sí, los más, los más, ya te digo, primero estuvo el, la sal, la sal del ácido graso como tal, luego, el, el, la inclusión del sulfato, después vienen en productos que también son derivados del azufre, los ácidos sulfónicos, ¿de acuerdo? Pero sí, se pueden colocar varias cabezas polares, ¿de acuerdo? Que eso te, básicamente que, que te mantenga la estabilidad de la, de la emulsión que se va a formar y que los, los iones no te interfieran en eso, pero sí. ¿Los ablandadores de agua son utilizados en industria textil? Sí, claro, y en casi todas las industrias, chicos. Acuérdate que cuando hablábamos de industria textil, también teníamos un problema en la fijación de los tintes, ¿no es cierto? Por todos los químicos que van ahí, que se necesitaba agua blanda y también para lo que es generación de vapor, o sea, ablandadores de agua son muy utilizados en casi todas las industrias, especialmente si tienes un caldero y más aún, si es que los procesos de tensión en la parte textil, pues lo haces con agua, necesitas de controlar la desagreza del agua. Inge, ¿podría repetir el segundo paso del funcionamiento del jabón? Sí, claro. Claro, pues me encanta repetir las cosas. Segundo paso del funcionamiento del jabón, esta es la primera, la formación de micelas y la segunda es esta de aquí, ¿no es cierto? De que esas micelas estables, estabilizadas, pues empiezan a rodear la suciedad. ¿Cómo se hace eso? Por la reducción de la tensión superficial, ¿sí? Por eso son surfactantes. Incluso, esto de la tensión superficial, dicen, ¿por qué el agua moja? ¿Para qué es mojada? No, pues, el agua moja por su tensión superficial, ¿de acuerdo? Y agua con detergente te moja más, claro, porque, pues, es mucho menos tensión superficial. Entonces, la segunda fase es de esa, la, que esas micelas que se formaron cuando el jabón entró en agua, pues, tomen contacto con la ropa y para que tomen contacto con la ropa hay que reducir la tensión superficial de líquido, así el agua se va, o sea, la prenda se va a mojar más, ¿de acuerdo? Y de ahí donde se da la disolución de la suciedad en la, en la, en la micela formada, ¿no? Ese es el segundo paso. Y después se forma la emulsión y a esto ya sale. En el tratamiento de agua los sulfatos de sodio no son difíciles de tratar, casi al igual que los fosfatos. Es que el instante que quieres la oril sulfato de sodio, pues, ya es, es difícil de, de separarlo. Si es que te refieres a ese sulfato que le acompaña la molécula del jabón. ¿De acuerdo? Los sulfatos también es un problema en lo que es la, las aguas, sí, son un problema y lo que se trata es de, de precipitarlos. ¿De acuerdo? De precipitarlos, de aglomerarlos, encoagularlos, flocularlos y, y, y como es esto y, y así separarlos. El tema de los fosfatos es que es un poquito más complicado esto de la floculación y la aglomeración. Por eso es lo que terminaban y terminan. No es que terminaban, terminan. En los cuerpos de agua hay mayor crecimiento de las algas y estas algas están súper bien. Están lindas las algas pero consumen mucho del oxígeno y pues el resto de lo que es vida en el agua pues se muere. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre usar un cloro o jabón para realizar una limpieza? Esta es que pregunta más genial. El cloro es agente oxidante. Entonces, lo que hace el cloro es una reacción química mientras que el proceso del jabón es una reacción física. ¿De acuerdo? Es disolver la grasa en las partes no polares del jabón mientras que el cloro es reacción química, es oxidación como tal. Vamos a hablar de esto en agentes de limpieza y en agentes de difección que ya viene después de unas clases citas adelante. Pero es muy buena pregunta esta. ¿Las cabezas polares son la única modificación a la molécula que puede mejorar un jabón? No, no necesariamente. También está en las partes no polares. ¿Sí? Y es ahí donde tienes una variedad de detergentes que te mueres. ¿Sí? Pero no es lo único. Nuestro país es productor de cacao. ¿Sería viable realizar jabón a partir de cacao? Hay que verle qué cantidad de grasas tenemos ahí, ¿no? Y si es que se las puede recuperar, o sea, si es que es fácil sacarlas, ¿no? Creo que no va a ser igual que recuperar las grasas de la aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Para nada, igual. Entonces, hay que ver la cantidad que sí es fácil recuperar, ¿no? Y de ahí hay que ver las escalas. Realmente, el jabón que vas a obtener va a brindar una ventaja competitiva diferente a los de los jabones que están en el mercado, sí o no. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Se puede mezclar cloro y deja para limpiar. Yo no lo recomiendo. Esto es una práctica que es a veces común en las casas. Mi madre tiene todavía mezclado el deja con el cloro porque así piensan que se hace más fuerte. No, no. La verdad es que no porque por más estabilizadores que tengan el deja, el cloro es un agente oxidante súper fuerte y son iones. Entonces, los defectos de los químicos no son sinérgicos a lo menos de los que son productos de limpieza no son sinérgicos. Entonces, ya te digo, por la química yo te digo no hagas tonterías. O sea, no, 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 o sea, explícale a la, a la persona, a tu madre o a ti mismo. No lo mezcles. Mejor desinfecta con cloro y después limpias con el, con el, con el deja. Pero es que el deja está pensado para la, para la ropa, ¿no? Si quieres una limpieza de superficies de tus baños va a cloro, va muy bien. De esto ya vamos a hablar en las siguientes clases de agentes de desinfección, diocidas, cuaternarios, etc. Si el jabón actual actúa a nivel físico, entonces es el jabón, entonces el jabón no es antibacterial. O a ver, a ver, es nivel físico, sí, porque disuelve las grasas. ¿Qué es lo que principalmente son las bacterias? La membrana de las bacterias, de las células, grasas. La membrana del COVID, grasa. Entonces, si en la parte física se disuelve la grasa, el rato que se disuelve esa membrana celular, chao, se arroja todo el contenido hacia afuera y adiós, ¿quién te quería? Ya no funciona la célula, ya no funciona el virus. Entonces, sí, podemos decir, no es cierto, de que el jabón tiene propiedades antibacteriales, pero es ahí donde vamos a clasificar estos productos químicos como desinfectantes, ¿de acuerdo? Y hay cosas más potentes que el mismo jabón para desinfectar. Ya vamos a hablar de la diferencia de desinfección, sanitización y todos esos términos que están por ahí rondando. El cloro en gel puede producir espuma. Entonces, actúa como oxidante y transportador de suciedad. ¿Cloro en gel? Oh, no lo he visto, te soy sincero, pero lo que está haciendo ahí la espuma es del gel como tal. Hay que ver qué forma del cloro está puesto ahí porque no es que está el clorogás, sino la forma común del cloro que te venden es sal de hipoclorito, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Disuelto en agua es el famoso cloro que nosotros le llamamos, ¿no? Y esto del gel del cloro habría que verle, pero no, yo no le he visto el gel del cloro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cloro gel y cloro líquido? El estado físico, pensaría yo, ¿verdad? Y hay que ver con qué está hecho. Bueno, el gel no me preocupa porque esos son glicoles entre los generales, ¿no es cierto? Y carbopoles y otro tipo de moléculas, ¿no? Sino el cloro, para que el cloro funcione, ya te digo, son sales, las que te venden, la materia prima es una sal, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Eso disuelto en el agua es lo que da las reacciones de oxidación. ¿De acuerdo? Si en el gel viene el hipoclorito, entonces es como que ponerle una barrera anterior porque primero eso tiene que disolverse en el agua. Capaz que el gel le ponen como para hacerle más estable al hipoclorito y sí, porque no te venden la sal de hipoclorito cruda como tal. Capaz que para las piscinas te venden eso, pero para la casa te venden los sobrecitos. Entonces, capaz que lo que hicieron con el gel se les dio la idea de que de esa manera pueden tener más tiempo guardado el cloro. Si te compras un cloro este mes, imagínate, en líquido, ¿vale? Y le tienes guardado en la despensa de tu casa un año, ya no funciona porque va reaccionando y se va perdiendo solubilidad y etcétera, ¿no? Yo, te soy sincero, no he visto el cloro en gel. No lo he visto y compro los Hs ahí en la tienda porque no tengo la botellita de cloro sino los Hs porque no lo utilizo dos veces al mes para los baños, ¿no? El bicarbonato de sodio con deja es bueno para limpiar. No, yo solo me quedaría con el deja, la verdad. Te soy sincero porque el bicarbonato ¿qué es lo que hace? Modificar el pH. Te lleva el pH hacia lo alcalino, ¿vale? Entonces, digamos que el deja, el deja, el detergente en polvo, el jabón en copos, ya tiene los productos estabilizadores frente a la dureza, ¿verdad? Entonces, ese cambio de pH del bicarbonato, pues, no le va a afectar mucho, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de detergencia el bicarbonato? Nada. Entonces, capaz que con el cambio de pH que logras con el bicarbonato, puedes tener cierto efecto sobre proteínas y desnaturalizar a las proteínas y eso permitirle que les lleve el jabón. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sé que algunos productos vienen con bicarbonato incluido, que más me suena que es una sustancia estabilizante antes que contribuya hacia lo que es detergencia y hacia lo que es desinfección. Entonces, el bicarbonato se puede usar como blanqueador. Más bien, yo el bicarbonato es cuando te das de la panza, ¿no? Es, es, ¿cómo es esto? Es que para blanquear, acuérdate, acuérdate colorantes de la primera asignatura, necesitas hacer cambios en cromóforos o en ausocromos para que puedas tener cambio en la coloración, es decir, distinta percepción de la longitud de hombra, ¿no? Y eso, básicamente, para blanquear necesitas una reacción química. Las damas me podrán dar razón si decides tinturar tu cabello, primero tienes que blanquearle el cabello y si es que la persona que te blanquea el cabello, que te decolora el cabello, no lo hace bien, te quema. Dicen, ¡ay, me quemaste el pelo! No, 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 claro, porque son reacciones químicas. Entonces, no le veo muy blanqueador al bicarbonato, la verdad. Ya. Bien. ¿Cuánto vamos hablando? Uf, ya faltan 10. Ah, si podría usar algo inteligente para los limpiaparabrisas del auto. No, 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 no. Porque ese fue, ¿cómo es esto? La evolución de la teoría de mi padre, ¿no? En el limpiaparabrisas del carro, en el tanquecito de agua, me acuerdo, que, claro, como él vio de que tenía cómo es esto de éxito, esto de poner el detergente en la, en la, en la, en la, en el vidrio y cuando llovía y las pruebas no funcionaban, después le puso, ¿no es cierto?, el detergente ahí en el limpiaparabrisas, ¿verdad? y pues, como no se usa eso con tanta frecuencia, a veces se dan depósitos en los rociadores del limpiaparabrisas y pues, es un problema. Acuérdate que es limpia parabrisas, o sea, es tratar de, de, de quitarle cosas fuertes que te llegan, un poco de polvo, de tierra, ¿de acuerdo? ya después parará el auto y le lavarás adecuadamente, ¿no? Entonces, o sea, es preferible no hacerlo, es preferible no hacerlo, sino, a veces, agüita, y ya está, ¿no? Vale, ya estamos. Dudas, preguntas, inquietudes, ya mejor les quito el menti porque ya se nos van a ir y está bueno, si es que me hacen preguntas me gusta porque significa que les gustó la clase. Ya estamos, chicos, estamos casi dos horas aquí conectados y está pesado. Para las personas que toman cálculos básicos conmigo, démonos por lo menos unos 30 minutitos de descanso, chicos. No se conecten a las 4, sino conectémonos 4 y 4. Porque necesito descansar un poquito, tomar un café, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ustedes también, los que toman cálculos, pues, descansar un poco, ¿vale? Entonces, para los chicos de cálculos nos demos 4, 4, sí, media horita, ¿no? 4 o 20 para empezar ahí con cálculo, ¿vale? Y me despido con los de orgánica, nos vemos mañana a las 11 del día. Se cuidan, por favor, tengan una buena tarde. Gracias, profe. Felicidades. Gracias.